¡Ariba Colombia! ¿Quién es la mujer más linda? ¡Tina, tina, tina, tina! ¿Quién tiene los dos veces? ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Ella dulce como miel! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡De la cabeza a los pies! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Opa! ¡El auge más linda! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Que se los dos veces! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Ella dulce como miel! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡De la cabeza a los pies! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Tina, tina, tina, tina! ¡Ahora vamos a bailar! ¡La copia es de la guerra! No, pero no te entiendes, cumbias menos, estamos bailando las cumbias de la rumba Pero no vayas de pena, bailadines No vayas de pena, porque estamos prendiendo la rumba Mucha gente va a bailar las cumbias, porque la cumbia es mucho La cumbia es la bella, que se baila a su besona Vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia es mucho No vayas de tanta barra, barranquilla y casa cumbia La cumbia es la bella, que se baila a su besona Vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia es mucho La cumbia es mucho Vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia es mucho La cumbia es la bella, que se baila a su besona Vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia es mucho La cumbia es la bella, que se baila a su besona La cumbia es la bella, que se baila a su besona Vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia es mucho La cumbia es la bella, que se baila a su besona La cumbia es la bella, que se baila a su besona La cumbia es la bella, que se baila a su besona Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una copia más Hoy el día de tu santo, hoy cumple el amor mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos y por falta ya la vida Amaneciendo, amaneciendo Me preparan un descoño que más de cuatro horas Amaneciendo, amaneciendo ¡Epa! ¡Epa! Y esto sigue, y esto sigue Bueno, a bailar la cumbia, chévere ¿Cómo es que se baila la cumbia? A ver, ¿cómo es? ¿En dónde está? Mejora esa pollona, mejora con la pollona ¡Ahí! ¡Hombre, coqueteando, que coqueteenle a los... ¡Vamos, dice! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ok, ok! ¡Muy bien! ¡Ok, bien! ¡Vamos a hacer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para los cumbia, amigos! ¡Ajá! ¡Estamos amarrados del día de hoy! ¡Ah! ¡Con buena energía! ¡Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena de natal! ¡Venga, de gato! ¡La bolsita! ¡La cámara es tu guía! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Con mis amigos les voy a presentar para ponerle en la puerta una doceanda! ¡Venga, de gato! ¡Venga, de gato! ¡Hoy el día de tu santo! ¡Voy pase la anodamía! ¡Amaneciendo! ¡Amaneciendo! ¡Ven, perdón, a los centímetros! ¡Y por cuenta la herencia! ¡Amaneciendo! Amaneciendo Que preparemos tan coño Que más de cuatro vainas Amaneciendo 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 Este mundo es para mí, y yo he estado tan fin, a dejarte así de mí Hoy me muero sin tomar, ahora ya en tu casa, yo no tiraré el sol Este mundo es para mí, y yo he estado tan fin, a dejarte así de mí Hoy me muero sin tomar, ahora ya en tu casa, yo no tiraré el sol No tiraré el sol No tiraré el sol, ahora ya en tu casa, yo he estado tan fin, a dejarte así de mí Hoy me muero sin tomar, ahora ya en tu casa, yo he estado tan fin, a dejarte así de mí Todo, todo Hoy me muero sin tomar, ahora ya en tu casa, yo he estado tan fin, a dejarte así de mí Hoy me muero sin tomar, ahora ya en tu casa, yo he estado tan fin, a dejarte así de mí Hoy me muero sin tomar, ya en tu casa, yo he estado tan fin, a dejarte así de mí